Y como todos sabemos, Justin Bieber es canadiense y muchos se preguntan si a raíz de este incidente, que lo ha puesto en la mira de la ley, podría ser deportado a su país de origen, o si esto puede invalidar su permanencia en los Estados Unidos. Pues nuestra abogada de inmigración, Jessica Domínguez, tiene esa respuesta. Vamos a escuchar qué fue lo que ella comentó. Aunque no sabemos con exactitud si Justin Bieber tiene una visa o si ya es residente permanente legal de los Estados Unidos, el solo hecho de que está creando un historial penal en su record puede afectarle negativamente cuando él quiera ya sea renovar una visa y si sigue cometiendo delitos y lo encuentran culpable de delitos que son considerados contra la conducta moral de los Estados Unidos, hasta puede terminar en un proceso de deportación. Gracias, licenciada. Seguiremos al tanto, por supuesto, como es nuestro compromiso aquí en Primer Impacto de este incidente controversial para mantenerlos informados.